El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Vamos a hablar de un tema que tocamos poco aquí en el ritmo de la mañana, que es sexo. ¿Qué? ¿Pero qué rareza, Alberto? Y en este horario, ¿eh? ¡Wow, men! Mmm, en este horario. Sobre todo. Sí. Ah, me dice que cumple año el hijo de Katherine Lockhart hoy, cumple 16. ¡Ay, qué chulo! Que está de cumpleaños, así que felicidades para ese tajalán. Sí, un tajalán bello. ¡Tajalán! Oye, mire qué bello ese bebé. Al señor Ángel Eduardo, que cumple 16 años en el día de hoy, hijo de mi amiga, Katherine. Bueno, Katherine. Para él, felicidades. La abuelita Katherine. Sí, sí, sí. Pues ya, imagínate tú. Anótalo, a los 18 te lleva una barriga. Caramba. ¿Escribe? Sí, que ya tú sabes, Katherine. Si yo fuera tú, ya fuera haciendo la lista de... Baby Choweling. De Baby Choweling. ¿En Pring todavía existe? Esa tienda, es Pring. Se llama Pring. La tienda que se ocupa de mí. Y también de ti. Está ahí. Hay un Pring cerca. Está de cumpleaños. Joseph Jacobo está de cumpleaños en el día. Felicidades para él también. Katherine 16. 16 años. 16 años. 16. Bueno. Está arropando a uno. Dice, déjame ver. A ver, traducir. Espérate, esto no se traduce aquí. Eh, Spanish. Spanish. Las mujeres finen orgasmos, Peter. No porque quieran que tú te sientas bien. Ya, desmóntense eso de la cabeza. Las mujeres se sienten inseguras de ser vistas como anormales o disfuncionales por no llegar al clima, según un estudio. Al clímax. Oh. Por eso es que te fíjate. Oh. 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 ¿Sabes para qué? Para que crean que ellas son muy comunes y normales. Comunes y corrientes. ¿Viste? A que no digas que son. Claro, una mujer me dime como yo. Frigidades que se le dice. Y yo lo que hago es que me pongo mi ropa y me voy. Y lo de la boca fría tiene que ver también. Ah, pero eso es mentira. Eso es mito. Cuento de camino. Bueno, pues esto es un estudio que ha revelado que las mujeres heterosexuales reveló que aquellas que luchaban por llegar al orgasmo eran mucho más propensas a fingir. El motivo principal fue la inseguridad de ser percibidas como deficientes o anormales. Ah, tú vas, que tú no sirves para nada. Bueno, también encontraron que las mujeres que estaban menos satisfechas en sus relaciones eran más propensas a fingir. ¿Insatisfechas? Ajá. Sí, insatisfechas. O sea, que el tigre no cumplía con las expectativas. Dice que las asociaciones entre la dificultad orgásmica y el orgasmo fingido y entre la satisfacción de la relación y el orgasmo fingido son tanto directas como indirectas. Dijeron los investigadores. El motivo principal fue la inseguridad de ser percibidas como deficientes o anormales. En estudios anteriores sugieren que entre el 30 y el 75 por ciento de las mujeres han fingido un orgasmo a lo largo de su vida. Y esta tasa puede estar aumentando entre las mujeres más jóvenes. En algunos casos, las mujeres fingen orgasmos debido a factores externos o situacionales como cansancio, aburrimiento, borrachera o ganas de terminar el sexo. Eso es verdad. En otras razones son más internas como evitar la vergüenza o mantener la excitación de su pareja o evitar conflictos o conversaciones no deseadas. También la naturaleza de la relación de la mujer puede afectar la probabilidad de que te finjan un... También, por ejemplo, las relaciones causales tienden a estar motivadas más por el placer sexual y la autoestima de la mujer, por lo que es poco probable que finjan un orgasmo por el bien de su pareja. Oigan bien, esa que andan majando en condía por ahí, eso es gusto de verdad. Reprimido. Ahora, la pareja tuya de todos los días y todas las semanas te finge. Eso no es verdad. Te finge. Oiga. Te finge. El casado y que qué verdad. El casado. Por lo tanto, una mujer con una relación estable puede verse tentada a fingir un orgasmo para aumentar la autoestima de su pareja o estimular su interés, pero también puede sentir que fingir es contraproducente si su objetivo es lograr una satisfacción sexual a largo plazo. Ahí está. Todas las mujeres, a ver, las mujeres que tenían dificultades para alcanzar el orgasmo durante las relaciones sexuales tenían más probabilidades de sufrir inseguridad y por tanto eran más propensas a decir, oh yeah, oh fuck, oh yeah. Así que, gemir, dice el estudio, no es una buena medida del orgasmo femenino, afirma un estudio también. No, también, porque por ejemplo. Sí, porque también, oye, oye, a menudo consideran que el clímax del placer, pero hasta ahora no ha habido una definición oficial de orgasmo femenino. Mientras que los hombres suelen eyacular cuando alcanzan el orgasmo, las mujeres tienen sensaciones corporales muy diferentes cuando llegan al clímax. Ahora, científicos de la Universidad de Ottawa se han puesto a medir orgasmos femeninos por primera vez y sus hallazgos sugieren que los orgasmos femeninos deben de definirse como satisfacción placentera, mientras que los gemidos pueden eliminarse por completo como medidos. O sea, mujer que elegí más, usted no significa que está cogiendo gusto. La que lloran después del acto sexual, esa sienten. ¿Qué? La que lloran. Esa es lo que una loca, sal corriendo, Peter. Bueno, dicen ellos que sus hallazgos sugieren que los orgasmos femeninos deben definirse, repito, como satisfacción placentera, y esperan que pueda usarse esta definición para mejorar las molestias para las mujeres que no están satisfechas con su experiencia en el orgasmo. Pero tú sabes algo, mi estudio me dice que a los hombres nos gusta que nos fijan esa gritadera. Lo que pasa es que si bien este estudio dice que las mujeres fingen por inseguridad, fingen por no parecer anormales y nada de eso, y todas estas cosas que pueden afectar su seguridad, a los hombres les encanta que les fingen. Fíjate que nosotros decimos, grita, grita. Y la prostituta de que tú le haces así. Ya lo prometo, estoy bajando el cípele. El diablo es la vagina. Pero como ellas lo fingen, si es que lo están fingiendo, síganlo haciendo, mujeres. Que lo están haciendo bastante bien. Los hace sentir bien. Pero a veces, o sea, yo entiendo que lo del gemido no necesariamente es justo, pero muchas veces viene como por default. No sé si me doy a entender. Explícate. Una respiración honda, seguida como cuando tú tienes un ataque de asma. Eso es... Como un... 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 Pero con un tonito más bonito que no es un... No, no, adiós. Es Radio Nacional, no. Bueno, pero según ese estudio, habla del que el 75% y quizá más de las mujeres en toda su vida han fingido un... Un orgasmo. Un orgasmo. Sí, eso es verdad, estoy de acuerdo. Hasta más. Si fingen un orgasmo, es porque tienen mucha... mucho... mucho sexo, ¿verdad? Pero si bien es cierto que ese gemido y esa cosa y esas cuestiones a los hombres les gusta, para la mujer, al parecer, se ha convertido en una costumbre y es parte de la relación sexual. ¿El qué? Eso, el gemir. El gemir, sí, pero no el fingir. ¿Entiendes? Es que yo lo veo como parte de eso ya. Para que se entienda, la mujer que es gímenos es, sinceramente, que está teniendo un orgasmo, porque lo tiene que entender. Exactamente. Exactamente, exactamente. Pero hay tigras que se dicen, yo voy a dar cuenta, yo soy un machazo, yo voy a dar cuenta. No, no se dan cuenta. Ay, no, no sé. No sé, a veces hablan de ciertos rasgos. No, no. Ni que la boca fría. Ni que la boca fría. Ay, hombre. Y una tembladera que se le mete, una vaina, una cosa. El chiquitiquitiquitiquiti. Eso puede ser una señal, ese sí. Ese sí, yo creo que de todas, esa es la única que sí es fácil de... De distinguir. Pero como ustedes tienen sexo, el chiquitiquitiqui, es muy difícil que lo tú lo sientas, porque para tú sentirlo, tú tienes que... Pararte. Pararte y dejarlo ahí, ¿verdad? Exacto. Vas a sentir un chiquitiquitú. ¿Tú sabes que es el que más sabe? Es el que más sabe. Pero bueno, si el 75% de las mujeres ha fingido un orgasmo, me imagino yo que... En algún momento de su vida se ha visto una necesidad. En nuestra audiencia, nuestra audiencia, damas... Dime, mi amor. Damas, me imagino, ¿cuáles son las razones por las que ustedes han fingido un orgasmo? Porque ya no estás alta. Para sentir bien, hacer sentir bien a su pareja. Ya. Por salir del paso, para que terminen rápido. Exactamente, para eso. Eso es, para que terminen rápido. Porque forma parte de tu vida sexual. ¿Por qué rayos te han fingido ese, la verdad? Orgasmo. Orgasmo. Así que vamos entonces con la pregunta de Peter. Ahí está. Si forma parte del 75% que dice el estudio de las mujeres que han fingido un orgasmo. ¿Qué has visto? Ahora bien, sabemos que lo ha fingido. Exacto. Lo que queremos saber es las razones por las que lo ha fingido. Porque estoy alta, porque ya quiero terminar. Ya quiero terminar. Te amo, Adoni. Te amo, ¿y? Te amo. Que cuando ya estoy alta y quiero terminar, bueno, vamos a darle una fingita, una... Vamos a ponerle... Acelera el hombre eso un poco más. Vamos a darle un dos de drama a esto. Pan y uno... Fuá, fuá. Entona. Ya. Las mujeres, pobre, fingiendo los orgasmos, son las prostitutas. Entonces, vamos a la línea. Peter Vázquez. Pero tú tienes que ayudar a mí, ¿cómo así? Buenos días. Pregunta... Razones por las que fingiste tu orgasmo, dama. Dice este estudio que ustedes las mujeres fingen los orgasmos porque no quieren ser vistas como anormales si se quedan así frígidas. Dice el estudio. Frígidas, caló. Sí. Dice el estudio. No quieren ser vistas como anormales. Eso es de que para complacerlo, hombre, no... Fingir tiene que ver todo con ustedes. ¿Tú por qué lo has fingido? Buenos días. El dámela, 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 dámela. De que yo soy dura y yo soy una montra. Buenos días. También se cayó. Buenos días. Bueno. Buenos días. Buen día, chicos. Buen día. Mira, en verdad porque a uno le da pena. Cuando uno ve esos tígeres fajados, entregados, dámelo todo, uno dice diablo, como que qué pena. Es verdad, amiga. O sea, no sé tanto. Sí. Ahora, ¿tú sabes qué a mí me pasó? Yo no sé si en la oficina, yo dejé un tígeres botado en una cabaña porque ese tígeres, cuando se iba, ese tígeres parecía a Hall cuando se transforma. Dice... ¡Oh! Señores, yo me inventé, yo me inventé supuestamente, que había dejado a mi hermano en la calle. Señores, yo hasta lo borré a ese tipo. Yo me quedé traumatizada porque es uno de los tígeres. ¿Cómo era que él gritaba? Pero es uno cuando... Oye, mejor. ¿Cómo, cómo? Luego, el autor, cuando saca el... El martillo. El martillo. ¡Ah! Yo creo que los chinos se dieron cuenta. Yo me inventé una baña y él se durmió muertecito. Y yo dije, coño, pero yo creo que esta es la venganza de yo haberle fingido tanto. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, se vengó. Sí. Se vengó. Siete cincuenta y tres. Un estudio revela... Hay un estudio que revela que el setenta y cinco por ciento de las mujeres han fingido, han fingido su orgasmo. Por aquello de que... Por hacerse sentir bien ella. Ellas mismas. Sí, 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 proteger su dignidad. Buenos días. Las razones por las que tú lo has hecho, ¿cuál es? ¡Aló, buenas! Hola, chicos. Dale. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Adriana. No es que uno tiene una vida vacía sin orgasmos, sino que hay un día como que tú quieres salir rápido de eso. Que tú estás alta, claro que sí. Para cumplir. Sí. Exacto. Ay, caramba. Yo prefiero que me digan... Otra dama, buenos días. Buen día. Buen día. Aparte de lo que sostiene Adriana, es como que tú no estás sintiendo ni hija. Y tú dices, no, espérate, ¿qué hago? Duro tú este rato aguantando esto. Vamos a salir de esto rápido ya. Recoge, nos vamos. Y recorre. Y muchas veces no es que tú no estás sintiendo gusto, ¿entiendes? Probablemente sí. Pero no llegas al orgasmo por el motivo que sea. Oye, ahora y vamos a dejar de coger gusto. Por eso no, uno finge hasta que... Cuando uno se salta, ok, vamos a terminar esto. Fin, ¿ya? Buenos días. Buenos días. Una cosa, aclarar. Eso que dijo Adriana es cierto. Que uno no... No llegue al clima, eso no quiere decir que no esté disfrutando. Y lo que yo decía ahorita, del gemido, hay distintos tipos de gemido, porque hay una persona que lo exageran increíblemente. Pero eso es como cuando uno tomas un dedo. Tú tomas un dedo y tú sin querer goceas. Ah, ¿cómo lo haces tú, cariño? Cuando uno lo siente... No, yo no hago esto en las gallinas. ¿Tú no haces qué? Yo no llego a ir. Ah. Yo no llego a hacerlo en las gallinas. Pero sí, eso es. Cuando uno lo siente, como que se le sale. Sí, sí, se le sale. Y sí, yo he tenido que fingirlo. No sé, realmente no he llegado. Y lo fingo porque veo que a él le gusta. O sea, no él no sabe que yo lo fingo. Pero, veo que uno disfruta y como para no bajar el sotecimo. Pero antes de eso, a mí hay que hacerme algo y que tengo que llegar de esa forma. Porque tenemos los soturritos. Ah, sí, sí, sí. O cantamos todo. Usualmente, ¿qué tú te haces? Te toca guitarra y que... Así mismo. Hay que llegar de otra forma, por lo menos así. Hay que llegar. Haces un solo de bachata. Claro. El requinto. ¿El requinto qué se llama eso? Sí, el requinto. Gracias, cariño. Siete cincuenta y seis minutos. Es el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis. ¿Por qué no hay mujeres bachateras? Lo hay. Que tocan, que tocan guitarra. Y que toquen la guitarra. La guitarra no. Buenos días. Estamos hablando con las damas de las razones por las que usted finge su orgasmo. Aló. Oli. Buenos días. Buen día, chicos. Buenos días. Todas las veces que le he fingido ha sido porque ya estoy cansada, harta, loca, que el tipo termine o porque no me está gustando. Sí. Porque está cansada, porque no le está gustando. Pero. Es que. O sea. Vamos a hablar algo. Y en serio. Mujeres y ustedes aquí, mi contertulios. No es mejor que ella te diga, mira, por ahí no es, no me está gustando. Porque al final, si estamos perdiendo media hora de los dos, vamos a disfrutarlo. Oye, Jefferson, ¿y qué media hora? No, yo estoy diciendo media hora dentro del preámbulo, lo que tú le pagas, lo que te devuelven toda la vaina. A donde voy es, concho, para después salir a desacreditar. Usualmente ahí me pasa que yo pago y cuando vienen a devolver ya yo me estoy poniendo la ropa. Ya te he terminado, ya te he terminado. Entonces, espérame, déjame decirte, entonces, para entonces salir a decir que fulano es vaina, pero ya él te vio en cuera. Ya, ya tú, tú te le abriste, aunque no te gustó. Entonces, habla la cosa, no finge, estúpida. Mira, fajarse con esa zaja. Espérate, déjame decirte una cosa, Jefferson. Mira, papá, es que, es que no. Hermano, es que yo no le veo la necesidad a fingir o no hablar las cosas. No se la veo la necesidad. Hay verdades que no se dicen, esa es una. No, pero tú orientas al hombre, tú lo orientas. Tú le dirías a una mujer, no me gustó el sexo contigo. No, pero mientras lo está haciendo, mira, se te están cindiendo los dientes, mira, esto, uno lo va hablando porque estamos ahí. Yo no, no. No, no, no. Entiendo yo, que hablando la gente se entiende. No. Ah, no, si ahí va. Vamos, vamos mañana, venga. Dale. Buenos días. Buenos días. Yo soy casada y realmente lo he hecho en varias ocasiones o en muchísimas ocasiones, pero yo lo hago porque no soy egoísta. O sea, generalmente, si yo llego primero, yo por terminar, como dice Adriana, pero también por mi esposo. Exacto. Yo digo, claro, y también me ha pasado, antes de estar casada, que si yo salgo con un hombre por primera vez y el hombre no me gusta, no voy a hacer lo que dice Alberto, no le voy a decir que no, que no me gusta. Trato de terminar, de complacerlo y no salgo más con él por esas dos razones. Perdóname, perdóname que te pregunte cosas muy personales, que son cosas tuyas, de tu alcoba, de tu habitación, pero tu gemido y tu fingidera incluye palabras. Claro que sí. Claro, pide. ¿Le entrega? Claro que sí, pide. Y mi esposo merece eso porque él me complace a mí. Ay, qué rico. Entonces, luego yo no puedo ser una momia porque ya esté, wow, no, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. La palabra perro está incluida. Claro, pero muchísimo, claro. Y eso de que, y eso de que, ay, hacer el amor y que, no, no, tampoco, eso no, 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 cosa perra. Así, con la, que la comienza con ese. Vamos a ese. Esa es la única que se usa para el clavado, es la única que se usa. Sí, la única, de que vamos a hacer el amor, eso es para uno decirlo en público. No, 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 todo eso yo se lo digo ya luego de yo estar ya complacida, ya que digo, bueno, vamos a trabajar con él ahora. Y también pasa mucho, a muchísimas mujeres nos pasa, que generalmente el hombre nos hace el sexo oral primero. Sí. Ajá. Luego que ya tú termina de eso, vamos al clavado, pero ya generalmente las mujeres, como que ya, pero entonces vamos a darle con él, vamos a complacerlo. Que ya, yo no entendí esa parte. Que llegan al orgasmo, mi amor, durante el sexo oral, eso. Durante el sexo oral, y es un orgasmo tan fuerte, que ya la vagina no quiere más, muchas veces nos pasa eso, muchísimas mujeres lo podrían corroborar conmigo, pero eso no significa que ya estoy complacida, no, no, no. O sea, que no es tampoco de que por yo sentirme una dura, no, sino porque yo quiero a mi marido, yo quiero complacerlo porque él lo hace conmigo. Sí. Ese matrimonio feliz. Tú quieres que yo te dé una cosa, ustedes que se viven quejando de que las mujeres, que les duele la cabeza, que hoy no quieren, qué sé cuándo, encuentran a una mujer que tiene sexo, pero ese día estás alta, tiene sexo, te finge el orgasmo, ¿y se quejan? Oh, pero ven acá, ustedes son increíbles. No se pueden quejar, no se deben quejar, ¿sabes por qué? Porque yo no lo hago, yo me siento bien complaciéndolo a él. Claro que sí, te entiendo perfectamente. Aunque yo ese día no coma, eso es como cuando tú tienes un niño que hay un solo pan y los dos tienen hambre. Tú le das el pan a tu hijo y tú te sientes feliz, porque tu hijo también te genera felicidad. Totalmente de acuerdo. Gracias, cariño. Si yo quiero a mi pareja, yo lo hago. Sí. 8-1, o sea que las mujeres son el diablo, ¿eh? Las mujeres vivimos por amor. El derecho, que es una carrera dominada por hombres, debe dejársele completamente a las mujeres. La boca sí, la vaina. Porque si para argumentar y defender, no hay quien le gane. Oye, lo que dice esta, que fingir es una vaina de amor. Claro que es un acto de amor, claro que sí. Es que fingir el orgasmo. 100%. Por eso fue que yo la dejé hablar todo lo que ella quisiera. Pues ya estaba, no, porque yo lo amo. Y vea dónde iba a llegar ella. Empoderada con la verdad. Y mira si es el diablo, para que tú veas que... Para complacer a su marido. Para que tú veas que es falso de que el diablo sea de que un ángel varón. El diablo es una mujer. O maricón. O maricón, exactamente. Yo creo más que es maricón. No, yo creo más que es mujer. Porque mira cómo cierra ella ya, para dar la... Esto que menciona al hijo. Mierda, mano. Como que es lo mismo. Muy bien, amiga. O sea, como que ese amor y vaina ahí, no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente... Pero para convencer fue eso aún. Para convencer. Se entendió el punto de ella perfectamente. Y que uno diga, diablo, qué mujer más sacrificada. Se fue a los sentimientos. Te tocó allá el alma. A mi gente me aguanta los ojos. No, pues yo solté celular y de todo. Una mujer enamorada de su marido. Muy bien. Que fingiera el orgasmo. Es un acto de amor. Si usted está full enamorado, usted dice las cosas como son. More, lo hacemos mañana, amiga. Estoy muy cansada. No, no, no te voy a dejar. Es que fija un orgasmo. Es que fija un orgasmo. Es capaz de cualquier otra cosa. Hablando a tema de engaño. A mí que me sigan fingiendo. A mí que me fingen hasta el final de los días. Hay que fingirlo para mantenerlo satisfecho. Ustedes, si ustedes quieren todos los días, perfecto. Pero déjame fingir mi par de orgasmo al mes. Fin. ¿Entiende? Pero uno lo hace con amor. Como dijo el oyente, estoy completamente de acuerdo con ella. Es por amor que nosotros fingimos. No es por otra cosa. La última. Buenos días. Pregunta Peter. Las razones por las que finges tu orgasmo, dama. Bueno, yo no, con mi pareja no lo sigo. Soy clara con él. Le digo, él sabe que, por ejemplo, la penetración no es lo que me... Lo que te gusta. Yo no lo sigo. Ajá. A él te gusta el jocico, es jociqueame. Pero yo sí, para que él se estimule, porque... Y no es que no estoy cogiendo placer, porque estamos ahí. Pero al llegar como tal, no lo logro de esa manera. Pero ya le está claro, yo se lo digo. Y con respecto a lo que estaba diciendo él, que él dice, de que ¿por qué no me lo dice en el momento? Si una persona te lo dice claramente en el momento, a ti se te va a bajar. Se te baja. Sí. Sí. Se te va a bajar. Tú no vas a sentir una sinceridad. Ay, qué sincera, no. Sí. A ti lo que se te va es el gusto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estas mujeres de hoy están lúcidas. ¿Ves? Lúcidas están. ¿Quedaste satisfecho con la respuesta? Yo me quedo, yo me quedo con la teoría, y bueno, no teoría, porque ya está confirmada, de que las mujeres fingen el orgasmo y que a nosotros nos gusta, y eso no se puede cambiar. Eso hay que dejarlo así. Eso hay que dejarlo así mismo. No se lleven de jefro, hay que decirle al hombre, finja su holgamo. Sí que vamos a hablarlo. Ahorita se empodera con eso también. Finja su holgamo, vaina, habla. Y después, cuando va para adelante, tú le dices, hazme cosas diferentes. Porque tú puedes, es que ustedes tienen su brujo en su GPS vaginal. Que tú lo puedes orientar sin maltratarlo. Exacto. Pero sigan ahí. El hombre piensa que es el que está comiendo, ustedes nos quedan como un blu de hielo. Y todo complacido. Sí, 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 pero no como dijo la que llamó ahora, de que eso es un acto de amor, mira, Bárbara. Sí, es un acto de amor. Ya venimos. El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.